Hoy, en Viajando a la Carta, la invitación está servida. Continuamos con la segunda parte de nuestro destino del mes, Bahía Solano, conociendo los lugares mágicos en donde el agua dulce brota desde la selva, probando los platos más autóctonos de la zona, que se preparan con productos propios del lugar, visitando uno de los tantos programas de protección de las tortugas marinas, participando en una ceremonia de liberación, y conociendo las diversas formas de hospedaje en este destino ecoturístico. Póngase cómodo, aquí comienza Viajando a la Carta. La combinación de la selva y el mar es uno de los principales atractivos de este destino. En Bahía Solano, el agua limpia y pura brota de las entrañas de la selva, creando un sinnúmero de cascadas, charcos y nacimientos de agua que desembocan en el océano. En este momento nos encontramos en la piscina del amor, un charco con una cascada de agua natural dulce, espectacular y fría, que refresca el ambiente caluroso propio de Bahía Solano. Es un lugar muy turístico, muy apetecido, y que da salida directa a la espectacular Bahía de Bahía Solano. Emprendemos una pequeña travesía hacia una cascada muy cerca al casco urbano, denominada la Cascada del Aeropuerto, por su cercanía al mismo. Después de una caminata de unos 15 minutos, llegamos a este hermoso sitio en el que sus aguas frías y cristalinas nos refrescan después de esta caminata. Este es un lugar en donde locales y visitantes vienen a disfrutar de un baño que mitiga un poco el calor y la humedad de este pacífico colombiano. En este momento nos encontramos en esta cascada de agua natural, más conocida como el Salto del Aeropuerto. La temperatura del agua es agradable, es agua fría. De esta vertiente de agua es el acueducto principal de Bahía Solano. Esta cascada tiene aproximadamente de 12 a 13 metros de altura y el charco tiene aproximadamente 12 metros de profundidad. El océano pacífico es considerada la defensa mundial en cuanto al pescado y productos marinos se refiere. Bahía Solano, pues su cercanía al Pacífico colombiano, no podría tener mejor una gastronomía diferente a todo lo que tiene que ver con la comida del mar. Cuando estamos de vacaciones también necesitamos darnos un receso bien delicioso de todas las actividades que hemos realizado. ¿Por qué no también tomarnos un coctelito para hacer algo diferente y darle un toque de frescor a la tarde? Hola, ¿cómo estás? Me vas a poner, por favor, tres cocteles, de los mejores que tengas en la carta, ¿ok? ¿Cuáles son? Te voy a presentar uno que se llama Pasión del Valle, es un extracto de maracuyat con un sírop de jengibre. El otro se llama un biche sabor, cóctel que ha humado con canela, lleva una miel infusionada con especias y un twist de limón. Y el tercero es un cura todo, es un cóctel a base y un sírop de albahaca. Otra de las cosas deliciosas que puedes probar aquí en el valle es estos helados con torta de chocolate y coco. Lo hace la tía Pilar. Aquí tengo conmigo a la tía Pilar, ella es la maestra encargada de hacer el postre que os acabo de mostrar. ¿Qué más llevaba ese postre que nos has puesto a nosotros para que comamos hoy? Porque el helado era de coco, pero el postre también llevaba coco y ¿qué más? También llevaba coco y chocolate, pero también el chocolate que se cultiva aquí en la región y que nosotros mismos elaboramos para hacer las comidas y los postres. ¿Y vienen muchos turistas a visitarte? Pues siempre, casi todos pasan por aquí. ¿Tú eres famosa en la región? Sí, en la región, claro. Tenéis que probarla, merecen la pena. Bueno, Mauro, nos está acompañando aquí tomándose una deliciosa pipa, algo que ustedes pueden encontrar también aquí en el Pacífico colombiano. ¿Cuál es la diferencia entre la pipa y el coco? Que la pipa es biche y la pipa trae más agüita y es más carnosa. Con el plus de que nuestro pitillito es de bambú, estamos en protección de la tortuga golpina, tratar de minimizar el uso de plástico o plástico de un solo uso, que es fatal para esta parte de los ecosistemas. Eso me da pie precisamente a preguntarte de algo que yo he visto. Yo he visto en internet y todos, creo que también hemos visto en redes sociales, esas imágenes desgarradoras de tortugas sacándole pitillos de la nariz o envueltas en bolsas. ¿Cuál es la problemática que hay con esta especie y que se encuentra en vía de extensión? Bueno, la principal problemática es la sobrepoblación de los perros, de los canines. ¿Por qué? Los perros en su gran mayoría olfatean novena a las tortugas y las atacan. Y cuando no las atacan, que están de buenas, olfatean los huevos que las tortugas vienen a desobar a nuestras playas, los desentierran y se los comen. Eso hace que la población de tortuga golpina en esta parte de la costa se diezme y casi se extinga. Es ahí la necesidad de estos programas, de estos proyectos tan importantes para la conservación de la especie. Esta tortuga que tenemos aquí es la caguama, el propio nombre es la golpina. Totalmente por aquí sube la verde, la galápaco, que es la más grande de todas las tortugas. La carey, que es muy pequeña. Las tortugas suben de siete y media en adelante de la noche a la playa, hace el hueco, pone su huevo, tapa y se reglaza hacia el mar. No sube más a ver esos huevos. Sube entre 15 días por otra nueva puesta, no por los huevos que dejó. ¿Por qué la importancia de lavarnos las manos? Todo el tiempo estamos en constante contacto con diferentes superficies. Lociones, repelentes, bloqueadores, nos tocamos el cuero cabelludo o simplemente tomamos el celular. Esto al momento de manipular las tortuguitas hace que le pasemos hongos o les pasemos bacterias a ellas que las pueden afectar o incluso llegar a matar. Yo voy a la playa y yo veo el subido. Entonces yo, ahí están los huevos, yo los saco, le echo en una chuspa, una bolsa. Si hay lluvia, tengo que cargar una capa, una sombrilla, taparlo en el momento, pararlo echando a la bolsa para que no les caiga agua. ¿Por qué? Ella suelta una baba cuando está poniéndolo y al mojarse se le lava la baba y entonces se dañan los huevos. Bien, pues, ya. Frente a cada palito están llenos de huevos. Cada tortuga de estas que están aquí, hay una que tiene 180, 150, 120, 130. En esta ceremonia de liberación de tortugas a cada uno de nosotros nos dan un pequeño animalito de estos que, por decirlo, es hermoso y tenemos que darle un nombre y darle una misión. Ahora procedemos a llevarlas al mar para que caminen por la playa porque esa es la playa a la que muy seguramente van a volver ellas cuando estén adultas a colocar sus huevos. ¡Suscríbete al canal! Mauricio, cuéntanos por qué montar un hotel en este punto. Bueno, ¿por qué no? Sería la pregunta. ¿Por qué no montarlo aquí? Estamos en medio del Pacífico colombiano. Estamos en medio del Chocó, por favor. Estamos en medio de una de las cosas más bonitas del país. La respuesta más sencilla es porque quiero que todo el mundo conozca y escuche Chocó. Cuéntanos, Tortuga Bay, qué comodidades tiene. ¿Por qué se caracterizan ustedes? Bueno, en primera instancia realizamos un turismo comunitario. Nosotros como hotel tenemos hospedaje, alimentación, pero yo quiero que todos los otros eslabones de la cadena turística tengan su aporte. Es decir, forman una red de empresarios que se colaboran entre sí. Correcto. Digamos, la liberación de tortugas la hacemos con nuestro vecino, que él también participó en una fundación. Trabajamos con los mototaxis, que son muchos vecinos. Los operarios de tours también son muchos vecinos. La idea es que cada uno de nosotros tenga como una pequeña ganancia. Cuéntanos, ¿cómo son sus cabañas? ¿Qué comodidades ofrecen? Tenemos habitaciones de acomodación múltiple o familiares, cabañas de entre 5 y 7 personas de acomodación máxima. Y tenemos habitación en el segundo piso, que es una habitación de cama doble o cama king, con vista al mar, esas para parejas. Los nombres de las habitaciones, por ejemplo, puedes ver en el segundo piso, dice laud. Caguama, laud, caguama, carey, que son tortugas locales. Nosotros estamos funcionando desde 2010, mayo del 2010. En este momento contamos con 24 habitaciones, todas con aire acondicionado. Tenemos restaurante, tenemos piscina. Podemos alojar hasta 50 personas cómodamente en habitaciones de tres camas, dos camas, una cama. La gran mayoría de las personas que vienen a nuestro hotel son pescadores deportivos. Nos hemos enfocado en ese nicho, en ese nicho de estar pendientes de ellos, de que les tengan una muy buena alimentación, de que las niñas que están aquí atendiéndolos pues estén de la mejor actitud para que ellos que llegan bien cansados del mar, que tengan el agüita caliente. Y también tenemos un pequeño almacén donde ellos compran lo que les hace falta o lo que se les pierde en una faena de pesca, que normalmente se les puede quebrar una caña, se les puede perder un señuelo, se les puede ir un gancho, cantidad de cosas que uno las tiene aquí para que ellos no tengan que perder una faena después de venir. Hay gente que viene de Argentina, de Alemania, de Italia, viene muy lejos y puede perder una faena por no tener el equipo completo. Doña Gloria, cuéntenos, ¿cuál es el diferencial de este hotel o de esta posada? Pues la diferencia es que es muy familiar, soy muy exigente en cuanto a las personas que recibo. O sea, que se caracteriza por ser un lugar muy silencioso. Sí, muy silencioso. Cuéntanos un poquito sobre la distribución del lugar, ¿con cuántas cabañas contamos? Tenemos nueve cabañas, pero tengo seis multifamiliar. Ok, ¿qué capacidad tiene cada cabaña? Cuatro o cinco personas. Ok. Tienen tres camas sencillas y una doble, que se pueden acomodar cinco o cuatro personas. Cuéntenos, ¿qué incluyen las tarifas de cada hospedaje, de cada cabaña? El alojamiento, desayuno y una de las dos comidas, bien sea la cena o el almuerzo. No incluyo el almuerzo en la tarifa porque sale la gente a pasear. Entonces, no es aconsejable. Se pierde. Por lo general se pierde. Sí, por lo general se pierde. A ti te llaman Coco, pero ¿cómo es tu nombre real? Ronomu Coco. Ronomu. Coco. No, creo que no lo estoy diciendo bien. ¿Cómo es? Renaud Mucoco. Renaud Mucoco. Bueno, alias Coco. Tú eres el dueño de este ecotec. Sí, con John. Estamos los dueños. ¿Y tú realmente viniste aquí para ejecutar ese sueño junto con John o qué te trajo aquí a Bahia Solana? No, vine aquí solamente para disfrutar, para conocer el lugar. Y la verdad es que desde el primer día me sentí como en casa, como en África, como en Camerún. Quería hacer un proyecto, quería hacer un proyecto, pero en mi país, aquí como me sentí como en mi país, decidí de hacerlo aquí. ¿Te enamoraste del valle? Sí, me enamoraste mucho del valle, del choco, de su gente. Tratamos de hacer un proyecto en madera, que la madera viene de la selva de acá, con la gente de acá que nos ayuda a construir todo este proyecto. Johnny Seed, casi todo a la mano. ¿Qué actividades ofrecen aquí para conseguir ese propósito de disfrutar del viaje y también respetar la naturaleza? Por ejemplo, nosotros hacemos tours en el mar. También hicimos tours para limpiar la playa. Entonces, digamos que vamos a tener una gente que va a ser voluntaria, que va a ayudarnos a limpiar las playas, porque a veces a nosotros tenemos mucha basura en la playa que se trae acá en el mar. Y también con la gente de afuera que se olvida a veces que la naturaleza no ofrece mucho, que tenemos que cuidar a la naturaleza. Tratamos de concientizar al turista sobre hacerse responsable de su basura y sobre todo consciente de todo lo que consumen y que en lo posible traten de minimizar ese consumo para aportar al planeta. El departamento del Chocó alberga una gran biodiversidad de especies de flora y fauna terrestre. y submarina, la mayoría de ellas de hábitos nocturnos. Por eso aceptamos la invitación de Herping Bahía Solano Tours para realizar una caminata ecológica nocturna. Vamos a iniciar nuestra caminata, pero no estamos solos, sino que estamos con un montón de gente de diferentes países. Vamos a preguntarles. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Michelle. ¿De dónde eres? Soy de Francia. De Francia. ¿Tú de dónde eres? Hola, soy de Bélgica. De Bélgica. Bueno, ya tenemos dos europeos. De Francia también. De Francia también. Vamos ganando Francia. Francia también. Francia. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Londres. Soy de Inglaterra. Londres. Bueno, pues, ¿qué tal si os parece si nos acompañáis a esta caminata ecológica? Así que chicos, vamos a disfrutar de esta aventura a ver qué nos tiene la naturaleza para hoy. Es indispensable contar con un guía certificado que conozca el territorio como Miner, quien además nos sorprende con sus sentidos desarrollados, mostrándonos la gran cantidad de especies que logra escuchar y ver en medio de la espesura de la selva y la gran cantidad de sonidos únicos de la misma. La recomendación es llevar botas altas, ropa que proteja de la picadura de insectos y animales, escuchar atentamente las recomendaciones del guía y no apartarse del camino que él mismo traza en su recorrido. Esta es una experiencia para lograr conectarse con la increíble diversidad del Pacífico colombiano. Otra experiencia recomendada aquí, en Viajando a la Carta. La Carta Desde Viajando a la Carta nosotros queremos hacer una invitación muy especial, ya que estamos en este entorno tan natural, tan mágico, es muy triste ver cómo las playas están llenas de plástico o cada vez el mar arroja más basura. Siempre que usted vaya a visitar un destino, piense en la máxima que los Boy Scouts nos enseñaron. Trate de dejar el lugar más limpio o mejor de cómo lo encontró. Las botellas de plástico, los papeles, las bolsas, generalmente si no le dan una buena disposición, terminan de dónde? En el mar. Por eso, cuando venga a un lugar de estos, piense muy bien cuál va a ser su aporte para que eso que estamos viendo en las playas, en nuestras playas hoy, en muchos destinos del mundo, no sea algo más, que se llenen las playas de basura. En las ciudades tenemos máquinas que hacen la distribución y el procesamiento del plástico y del vidrio y de muchos otros materiales que se pueden reciclar, pero aquí en las regiones y en las localidades no. Entonces, pensemos muy bien cuando vamos a un destino, cómo va a ser mi aporte para que no terminemos como turistas también aportando a esa cantidad de basura que queda en las playas. Vaya Solano se lleva mi respeto, mi admiración, mi cariño. Seguro que voy a volver porque es un lugar que me encantó. Lo único que sí me deja, he de confesar, son unos sentimientos encontrados porque tengo esa felicidad de haber conocido este nuevo lugar para mí, en este rincón del mundo tan maravilloso en Colombia, pero a su vez me ha impactado demasiado ver lo que los seres humanos estamos haciendo con nuestro planeta Tierra. Ya sabíamos que nos estamos portando mal, que no estamos respetando el medio ambiente y que no sabemos reciclar, pero realmente ver en primera persona estas playas me ha roto el corazón. Eso sí he de decirlo. Me duele mucho haber conocido el microplástico, esas pequeñas partículas de ese material que se deshacen en el mar fruto de tanto navegar y surcar los mares. El sol los deteriora, se vuelven plásticos pequeñitos. Son estas pequeñas cosas que se ven brillantes, que nos afectan a todos por igual, a los seres humanos, porque estas micropartículas terminan en la ingesta de las tortugas que acabamos de liberar, en los peces y nosotros consumimos a la vez esos peces y hacemos parte de la cadena de alimentación y terminamos nosotros como seres humanos ingiriendo estas partículas de microplástico y generando más cáncer cada vez, más enfermedades nuevas en la humanidad y de ahí la conciencia que tenemos que tener como turistas en tener una buena disposición de las basuras y evitar que este tipo de cosas siga pasando. Recuerda que el mar no es un vertedero. Y ya está bueno. Viajando a la carta Viajando a la carta